Es que la gente lo sabe y el jurado que es honesto, aquí está yo Jairo Pérez, les presento el tercer puesto. No se me ha delante compa y no se ha tan viciado, no me adivine el futuro que usted no es Walter Mercado. Gracias por ver el video.